presentamos el editorial hoy titulado muro de los lamentos el gobierno de luis abinader supera los 5 mil millones de dólares en préstamos en los primeros 100 días de gobierno ya la deuda de la república dominicana supera el 70 por ciento según la cepal colocándonos dentro de los cuatro países más endeudados de la región alcanzando incluso a brasil y aunque uno sea analfabeto económico hay cosas como que no cuadra un país que el propio presidente ha dicho que no encontró fondos ni siquiera para el pago de nómina y de la noche a la mañana sale despilfarrando 100 millones de pesos entre un sector de la población que en muchos casos alardea de su bonanza económica a la velocidad que vamos el futuro económico de cada dominicano es incierto y los precios de los artículos viajando a la velocidad de la luz hacia el fatídico muro de los lamentos como se conoció no hace mucho tiempo a los supermercados que dios nos agarre confesados hasta el próximo comentario